Vamos a bailar arriba, viene esta canción, vos escuchas sensualidad, síguelo Sigue-tigue-tum, 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 sigue-tigue-tum Ya llegó, viene el síguidito, ya llegó, viene el síguidito pa' bailar Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá Sigue-tigue-tum, 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 sigue-tigue-tum Ya llegó, viene el síguidito, ya llegó, viene el síguidito pa' bailar Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá Sigue-tigue-tum, 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 sigue-tigue-tum Ya llegó, viene el síguidito pa' bailar Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá Sigue-tigue-tum, 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 sigue-tigue-tum Todas las mujeres con las manos para arriba Y moviendo la cintura, esa cinturita, una galerita Esa vuelticita, vuelticita, vuelticita Muévelo, muévelo Radio Numba Romero y Coqui, los hermanos palominos Báilalo, arriba se vende Un tremendo éxito que suena y la rompe